Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Adler TV. Ya viste el título de este video. Tres razones por las cuales comprar el Hot Web Cyber 13 Pro. Y esto, si estás ya buscando un equipo de por sí de uso rudo, te voy a decir tres cosas que me gustan mucho de este que pudieran hacer que tú decidas adquirirlo. En primer lugar, creo que el diseño está muy bien logrado. Me refiero a estos acentos naranjas que le pusieron, logran destacar al equipo de una muy buena manera. Por ejemplo, aquí al marco de cámara, como puedes ver, no es parejo el acento. Aquí tenemos un poquito arriba y abajo, pero de este lado no. Le da cierto aspecto único al móvil que me agrada. Aquí, por ejemplo, en las esquinas también tenemos estos detallitos de naranja que se ven muy bien. Créeme, en persona se ve excelente. Y Hot Web aquí abajo se ve también muy, muy bien. Le logran poner el logo de la marca o el nombre de la marca de una manera muy bien lograda. El diseño, a pesar de que es un equipo de uso rudo, creo que está muy bien logrado. Destaca bastante y no se siente como un equipo simplemente tosco y aburrido. Todo lo contrario, se siente bien construido y con un diseño bastante bonito, diría yo, en la pantalla. Ni se diga, este marquito naranja me gusta. Desde que lo vi, dije, ok, esto está interesante. Pero mientras más lo está usando, más me ha gustado. Así que, razón número uno, el diseño. Razón número dos, la funcionalidad extra del botón de acá. Así es, este botón personalizable, créeme, ya que lo tienes en un equipo, quisieras tenerlo en todos los equipos. En lo personal, llevo varios equipos, pocos, pero varios, donde tienen este botón. Y de nuevo, ya que lo tienes, es un poquito difícil de acostumbrarte a no tenerlo. Te agrega una funcionalidad muy, muy buena. Porque puedes escoger directamente tú qué es lo que quieres que este botón haga. Así es, no tienes que estar, digamos, confinado a un botón. Por ejemplo, el botón Bixby de hace años, que solo hace una cosa. No, este botón, pues, puedes configurarlo a que haga lo que tú quieras. Por ejemplo, yo lo tengo que dos pulsaciones, captura de pantalla, así rápido. Tenemos, por ejemplo, también una pulsación larga que nos prenda el flash normal. Lo podemos apagar sosteniendo y una pulsación corta nos abre la aplicación de la cámara, la cámara de la linterna fuerte, ¿no? Estos LEDs fuertes que tiene aquí atrás. Eso es lo que yo escogí, pero puedes editarlo de modo que haga lo que tú quieras. Que escojas tú directamente qué app y qué función hace. Y ya pasemos a la tercera razón o la tercera característica que me gusta mucho este equipo. Y es una fusión, ¿no? Estoy hablando de la batería. La batería me gusta y no solo eso, la combina muy bien este equipo con la interfaz. Es una interfaz muy ligera, con muy pocas aplicaciones. Como puedes ver, de fábrica, solo viene con los servicios de Google y unas cuantas cosas extras. Un modo juego, el modo de luz fuerte y la caja de herramientas. Fuera de eso, no vas a tener nada más que te esté molestando. El equipo viene muy, muy ligero en su sistema, lo que se traduce a un rendimiento de batería fenomenal. En lo personal, le he sacado hasta 5 días con una sola carga. Yo diría que, dependiendo del tipo de uso que le vas a dar, puedes sacar fácil entre 2 días completitos a hasta unos 5 días, ¿no? De nuevo, dependerá del uso que tú le des. En las pruebas de juego, hemos llegado a la conclusión que más o menos te va a dar hasta 10 horas jugando sin parar. Entonces, en teoría, te lo puedes acabar en un solo día así, pero usándolo de esa manera. Tal vez en un uso cotidiano de llamadas, mensajes, algo de navegación en redes sociales, un poquito de juego, un poquito de videos en YouTube. Te va a durar el equipo unos 2 días completos sin ningún problema, tal vez 3. Esto dependerá, obviamente, del brillo, del volumen, de cuántas aplicaciones tienes abiertas en el fondo, de qué servicios tienes encendidos. Sabes Bluetooth, GPS, Wi-Fi y todo eso. Pero, en general, yo creo que puedes esperar con confianza 2 días de uso. De nuevo, esto va de mano con el sistema muy ligero y, obviamente, en la batería gigantesca de 10,800 miliamperios. Así que, si andas buscando un equipo de uso rudo con mucha batería, esta es una gran opción disponible en Mercado Libre México con envío full. Lo que quiere decir que te lo envían al día que tú lo pides y probablemente te llegue al siguiente día. Si es que estás en una zona donde tengan ese tipo de envíos con full. Es ya de manera oficial aquí en México Hot Wolf, así que no vas a tener ningún problema. Yo lo probé con AT&T, Telcel y Unifon y funcionó sin ningún detalle. Te dejo links en la descripción o abajo en el primer comentario. Ahí puedes encontrar el equipo con link directo a Mercado Libre para que lo adquieras al mejor precio de manera oficial aquí en México. Un equipo muy curioso, pero muy confiable en lo que lo he estado utilizando, con un diseño como te digo destacable. Y, obviamente, viene una review completa en el canal, así que no dudes en suscribirte y activar las notificaciones con la campanita. Así YouTube te va a avisar cada que tengamos un video nuevo en el canal. Recuerda que tenemos videos nuevos todos los días. Y yo te veo muy pronto con más videos de este Hot Wolf Cyber 13 Pro aquí en Dertec TV.